¡El Espíritu Santo! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios nos bendiga a todos. Estamos ya casi por terminar esta maravillosa experiencia que ha sido nuestra convivencia número 29. Yo soy Damali Jiménez y coordino el Ministerio de Agricultura aquí en la Comunidad de Santa Bernardita. Y un pequeño grupo, pues queremos hacer una lectura de la palabra porque ciertamente tenemos que estar despiertos y vigilantes, ¿verdad? Para cuando llegue el momento. ¿Y cuál es el momento? Ciertamente el momento en que estamos aquí. El momento puede ser el momento de la prueba, el momento del dolor, pero también el momento es el momento de la gracia de Dios y el momento de la misericordia. Necesito un minuto. Pero, claro, obviamente está en descanso, no podía contestar. Evangelina es su abuela. Lo que el Espíritu me revelaba es que Evangelina tiene un hijo de nombre Esteban que está en vicio. Y la respuesta del Señor es que el Señor estaba atendiendo esa oración de Evangelina intercediendo por su hijo. Lo grandioso de todo también es, o sea, Evangelina es su abuela. Su abuela ya está fallecida, pero su tío se llama Esteban y está en vicio. Lo que quiere decir que todavía, escucha esto, porque ahorita dieron testimonio de madres vivas aquí orando. Y yo en innumerables ocasiones he dicho que todo el que está en presencia de Dios es santo, porque nadie sin mancha puede estar en la gloria. Y las oraciones todavía de Evangelina, allá arriba ante el Señor intercediendo por su hijo Esteban, están siendo escuchadas y la gloria es para Dios. Amén. De ese es el momento, el momento de la bendición, el momento de la gloria de Dios, el momento en que te sanas, el momento en que eres bendecido por Dios. Y hay una palabra, hay un capítulo en Isaías, que es Isaías 60. Isaías 60 tiene una promesa, una promesa para todos los hijos de Dios. La gloria de la nueva Jerusalén. Y como aprendí el retiro del Padre de la Rañaga, como la palabra de Dios sigue viva en el tiempo y en la historia, a todo lugar podemos ponerle el nombre de nuestro país, a todo nombre que está ahí podemos sustituirlo por nuestro nombre. Así que muy bien puede ser la gloria del nuevo Puerto Rico. ¡Levántate! 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 ¡Y resplandece! ¡Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad sube la tierra y la noche envuelve las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. ¡Levántate y resplandece! Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y resplandece! Tú, al verlos, estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará de gozo, te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones. Se verán cubiertas de caravanas, que vienen de mes, y tendrán todos cargados de oro y de invierno, y lo que se proclamarán las acciones gloriosas del Señor. ¡Levántate! Todos los rebaños de quedar serán para ti. Los carneros de Nebayot estarán a tu servicio, para que los ofrezcas al Señor en su altar como ofrendas agradables, y Él hará aún más bello su hermoso templo. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes, que van como palomas a sus palomares? Son barcos que vienen juntos con las naves de Tarsis a la cabeza, trayendo de lejos a tus hijos, con su oro y su plata, en honor de tu Señor, el Dios Santo de Israel, quien te hizo gloriosa. ¡Resplandece! Gente extranjera reconstruirá tus murallas, y sus reyes te servirán, pues aunque en su ira el Señor te castigó, ahora en su bondad te ha tenido compasión. Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que puedan traerte las riquezas de las naciones, y entre los reyes con su comitiva. El país que no le sirva al Señor perecerá, naciones enteras serán destruidas. ¡Levántate! El Señor te dice, Las riquezas del Líbano vendrán a ti, pinos, abetos, y su prece, para embellecer mi templo, para dar gloria al lugar donde pongo mis pies. Los hijos de los que te oprimieron, vendrán a humillarse delante de ti, y todos los que te despreciaban, se arrodillarán a tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sion del Dios Santo de Israel. ¡Resplandece! Ya no estarás abandonada, odiada y sola, sino que yo te haré gloriosa eternamente, motivo de alegría para siempre. Las naciones te darán sus mejores alimentos, y los reyes te traerán sus riquezas, y reconocerás que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el Poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce, te daré oro. En vez de hierro, plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne, y que la rectitud te dirija. En tu tierra no se volverá a oír el ruido de la violencia, ni volverá a ver destrucción, destrucción y ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas, ¡Salvación! Y a tus puertas, ¡Alabanza! Ya no necesitarás que el sol te alumbre de día, ni que la luna te alumbre de noche, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna, yo, tu Dios, seré tu resplandor. ¡Levántate! Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu luz eterna, tus días de luto se acabarán. Todos los de tu pueblo serán gente honrada, serán dueños de su país por siempre, retoños de una plata que yo mismo he plantado, obra que he hecho con mis manos para mostrar mi gloria. Este puñado tan pequeño se multiplicará por mil, este pequeño número será una gran nación. Yo soy el Señor, yo haré que se realice pronto, en su debido momento, en su debido momento, en su debido momento, levántate y resplandece. Amén. ¡Fuerte el aplauso! Tremendo. En este momento, y en este instante, me complace presentar la séptima enseñanza. Eso es así, seguimos deleitándonos, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Seguimos siendo receptivos, y abiertos. ¿Y seguimos estando cómo? ¿Cómo? Ah, no, ustedes se me durmieron en la zona de los tres segundos. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a estirarnos, vamos a movernos. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Vamos allá. Miren hermano, yo me he comido cuatro pedazos de chiqués y todavía estoy por pie, así que vamos a levantarlo, vamos a sacudirlo, vamos a movernos, vamos a despertar. Y un cantito. Estaba bien bueno, me lo comí todo. Ya entiendo la energía, vamos allá, vamos allá. Así que vamos a hacer ejercicios así de cintura. Vamos allá, vamos allá. Nos vamos a preparar, nos vamos a levantar, nos vamos a estirar y nos vamos a gozar. Así mismo es. ¿Cuánto se va a gozar? Y ahora, ¿cómo estamos ahora? Porque lo que viene es caviar y te toca presentar. Extraordinario. Esta persona que les voy a presentar lo conocemos porque hace una calidad constante con todas las personas que se encuentran aquí presentes. Es sacerdote, productor, escritor, evangelizador, actor y director. ¿Y huele, y huele, y huele a pastor? Sí. ¿Y nosotros somos sus ovejas? Sí. Nosotros y muchos más. Posee un doctorado en Derecho Canónico y el año pasado recibió un doctorado honoris causa en Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Sagrado Corazón. Es nuestro guía, pastor, padre y el instrumento que Dios usó para traernos a este evento que hoy cumple sus 29 años de convivencia. Es para mí un placer y un deseo tan extraordinario que este tema sea el compromiso ante un mundo poscristiano para todos ustedes. Reciban con un fuerte aplauso a padre Willy. Ahora están despiertos, ¿verdad? Nos ponemos de pie, por favor, con la mano izquierda en nuestro corazón y extendiendo la mano derecha sobre nuestro padre y pastor, párroco padre Willy. Antísimo padre, le damos toda la gloria y toda la honra a ti, te damos gracias señor por todo lo que tú has hecho con nosotros a lo largo de este fin de semana, todo lo que has hecho con nosotros en nuestra vida. Te presentamos mi Dios, tú lo conoces a este gran siervo tuyo que nos has traído aquí, que nos has traído aquí para que nos enseñe, que nos has traído aquí para que nos guíe, que nos has traído aquí para que nos pastoree, te lo presentamos con todo nuestro corazón para que lo sigas usando, para que sigas siendo instrumento tuyo, para que tú sigas manifestándote y glorificándote a través de su vida, a través de sus palabras, a través de su testimonio, a través de lo que tú has puesto en su corazón hoy, aquí en nuestra convivencia. Bendícelo Señor, cúbrelo con tu preciosa sangre y con tu Espíritu Santo. Amén. 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 Muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar con una oración que muchos de ustedes conocen, especialmente a los que comparten conmigo la experiencia de Mientras el Mundo Gira. Esta oración que ya la llevo compartiendo hace muchos años fue un regalo, un regalo que un compañero sacerdote, el Padre Quintana, una vez daba una, estaba dando una exposición y nos la hizo llegar a nosotros los compañeros, a los hermanos y a mí me tocó mucho una oración que escribió un cardenal francés, el Cardenal Pervier, un hombre exquisito, un hombre de iglesia y yo pues la he hecho mía porque me parece y más hoy que estamos celebrando Pentecostés que es una oración que explica muy actual la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas y a veces uno pues como no sé por qué ve un poco la acción del Espíritu como algo muy abstracto y el cardenal que fue inspirado por el Espíritu no hay duda escribió esta oración y a mí me llega y mucha gente también en América Latina y en Europa cuando escucha el programa les ha tocado yo creo que yo he hecho copias ya no sé cuántas muchas así que les voy a pedir que nos pongamos de pie con nuestro corazón y nuestras manos abiertas entreguemos no solamente este momento sino ya toda esta tarde que concluyendo pues tendremos un breve receso y después nos prepararemos para la gran liturgia de Pentecostés en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar lo que debo escribir cómo debo actuar lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad da mi agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar da mi acierto para empezar dirección al progresar y perfección en el acabar amén María madre del buen consejo ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén quisiera comenzar esta reflexión con ustedes escuchando y viendo un video que teníamos el viernes preparado pero por razones técnicas escuchamos siempre el viernes cuando comienza pues un poquito difícil porque poner todo en sintonía todo el equipo de audio y visual no es fácil y no pudimos ver el visual yo quiero comenzar porque creo que es muy relevante dado el tema el compromiso nuestro ante un mundo post cristiano y en un Puerto Rico que se está levantando poco a poco y que es fruto de un gran acontecimiento que ha pasado a la historia de nuestra historia ¿por qué? porque el Puerto Rico de hoy de este día de mayo no es el Puerto Rico del mayo pasado esta convivencia no es la convivencia del año pasado han pasado muchas cosas hay mucha gente que se congregaba con nosotros aquí y ya no están con nosotros muchos de ellos están espiritualmente muchos de ellos están unidos cibernéticamente pero físicamente no están aquí y no hay duda de que nos ha tocado nos ha trastornado nos ha afectado psíquicamente físicamente y espiritualmente y quisiera que con mucha atención nos remontáramos unos meses atrás no hace un año todavía y de hecho comienza ahora el tiempo de huracanes que hay que orar mucho de hecho desde el domingo que viene vamos a comenzar a hacer la oración y le invito a todos ustedes en sus comunidades que todos los días hagamos la oración de hecho el misal romano nos presenta una oración muy buena para que aleje de nosotros todo tipo de eventos meteorológicos que pueda afectar nuestra suerte de vida y no solamente a nosotros sino a todo el Caribe y el mundo entero que existan porque los huracanes son necesarios para purificar el ambiente pero que no toquen tierra que se queden en esos grandes mares que purifiquen el ambiente pero que no traigan consigo tanta desgracia y tantas pérdidas pero quiero comenzar como les he dicho haciendo un recuento porque dicen por ahí que con las glorias se olvidan las memorias y no nos podemos dar el lujo de olvidar bajo ninguna circunstancia lo que ha cambiado no lo que cambió sino lo que ha cambiado nuestras vidas desde el septiembre pasado hasta este día así que les voy a pedir que pongan el video e inmediatamente entraremos en la reflexión amigos saludos este es su meteoróloga Adam Monzón son las 2 y 10 de la tarde mientras tanto como pueden observar esta es la trayectoria que debe estar llevando María en los próximos días aquí vemos al huracán María con viento sostenido de 80 millas por hora fortaleciéndose o sea que este es un huracán todavía más intenso de lo que fue San Felipe el huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Puerto Rico y podría convertirse en el primer ciclón categoría 4 en tocar la isla en 85 años bueno impresionante ya el huracán María es categoría 5 con viento sostenido de 160 millas por hora y así lo encontró el avión de reconocimiento que está investigando a este sistema podríamos ver ráfagas desde 180 a 185 millas por hora buenos días chicos para que sepan ya Sagrado se encuentra en los preparativos guardando verdad todo lo que tiene que ver con proyectiles etcétera tengo que prepararlo porque ya lo que viene es serio vientos en exceso de 100 millas por hora van a ser comunes y los daños van a ser extraordinarios los albergues ya comienzan a recibir huéspedes ya empieza la escasez de agua y alimentos enlatados de la mano vamos a hacer esto ok no se me caiga yo me puedo caer de momento pero yo encuentro rápido en mi corazón la fortaleza y ustedes me perdonan si en algún momento me caigo todavía los peores van a seguir registrando saludos amigos buenos días son ya las 7 de la mañana del miércoles ya entró el ojo del huracán hacia el cuarto sureste de Puerto Rico y ya se sigue acercando más a la zona metropolitana no hay un solo pueblo que se haya salvado de la furia de este huracán de María continúan llegando imágenes del brutal embate del huracán María en Puerto Rico y la devastación que dejó a su paso por la isla no me esperaba ver semejante magnitud de destrucción en mi pueblo cientos de puertorriqueños pensamos que María no iba a llegar a Puerto Rico que quizás iba a tomar un giro inesperado y que no nos iba a atacar pero sí María llegó nos trastocó y hasta cierto punto ha cambiado la vida de muchos puertorriqueños en los documentos del concilio Vaticano II que fue una joya y sigue siendo un regalo de Dios para la iglesia hay uno de ellos que es una constitución hay varios tipos de documentos las constituciones son los más contundentes y hay una constitución muy importante que es la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual se conoce como Gaudium et Spes que son dos palabras latinas que significan gozo y esperanza y les quiero leer el primer párrafo con que habla abre la constitución que dice los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de cuantos sufren son a la vez gozos y esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón la comunidad cristiana está integrada por hombres que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarlo a todos la iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia y junto con esto quisiera leer del capítulo 2 del versículo 40 en adelante del libro de los hechos de los apóstoles se mantenían constantes en la oración y en la enseñanza de los apóstoles en la oración en la fracción del pan y en las oraciones pero el temor se apoderaba de todos pues los apóstoles realizaban hechos prodigios y signos todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo por lo demás el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando palabra de Dios hace unos días hace ya casi un casi un mes y medio estando yo en IWTN alguien me regaló este libro que de hecho lo vamos a estar ya estamos tratando para traerlo a la librería que es del arzobispo de Filadelfia el arzobispo Charles J. Chaput que es el primer arzobispo indígena de Estados Unidos cuando uno lo ve pues tiene tipo de indio un hombre brillante y escribió este libro que para mí es magistral que se llama extranjeros en tierra extraña vivir como católicos en un mundo post cristiano el libro está muy bien hecho es un libro yo lo he oído yo leo bastante rápido pero lo he oído bastante detenidamente lo tengo crucificado de anotaciones porque me ha dado a mí una buena perspectiva para algo que yo como pastor de alma ya lo sabía o sea eso uno lo puede constatar diariamente pero él ha hecho un estudio hay estadística hay citas hay datos biográficos y demás y él está haciendo un análisis de la sociedad que nos ha tocado vivir una sociedad que él llama post cristiana que también nosotros se acuerdan del retiro que tuvimos aquí con el padre franciscano el padre yaid que franciscano se acuerdan que dimos un taller para los servidores de la parroquia que él hablaba de toda la que era la dinámica de una evangelización en un mundo post cristiano y nosotros durante todo este día completo y un pedazo del de hoy hemos estado reunidos escuchando a Dios escuchando a Dios a través de los recursos que Dios nos ha proporcionado al final vamos a estar celebrando la eucaristía que va a reunir en sí misma todo el caudal y toda la ciencia y toda la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros como cristianos en el momento actual y yo quería más o menos muy brevemente no hay mucho tiempo de darle a ustedes para mí lo que son los síntomas del momento presente y cuál puede ser nuestra respuesta y no nuestro compromiso ante el mundo actual dentro de un Puerto Rico que como ya vimos se está levantando de lo que nos ha tocado ya Puerto Rico tenía sus problemas sus problemas económicos sus problemas sociopolíticos pero vino María y nos dio el ramalazo yo siempre decía que aquí había un montón de cosas que había que arreglar y todos los gobiernos decían bueno que bregue el que viene y resulta que la que bregó con esto fue María que no era gobernadora ¿por qué? porque lo que está sucediendo lo que ha hecho es dejar al descubierto cosas que había que arreglar y no solamente la cuestión del tendido eléctrico sino un montón de cosas no solamente la infraestructura del país sino la realidad de todas y cada una de nuestras familias o sea el despelote que se ha formado la crisis que se ha suscitado no era algo nuevo era algo que estaba allí lo que pasa es que como los carros viejos lo que estaba era con pintura y capote o sea mucha gente viviendo de esto y de lo otro del que dirán y de la cosa y de pronto vino María y nos dejó sin plumas y cacareando porque mucha gente aquí se mudó para lugares donde no podía y estaba comiendo todos los días salchichas pero vivía en tal lugar y comprando carros que no podían y todo y resulta que cuando vino esto nos dejó a todos sin nada y el que estaba en el condado y el que estaba en sprint de no sé cuánto y el otro nos dejó a todos como fue muy simpático en un supermercado que había que te acuerdas que uno estaba por donde quiera buscando una botellita de agua pero eso cuando las veo por ahí digo señores atesórenla porque hace dos o tres meses atrás y te mataban por una botella de agua pero nos olvidamos muy rápido nos olvidamos que esa botellita y no hablemos de un pedazo de hielo ¿se acuerdan? que había gente que vendía el alma por un pedazo de hielo y entonces en esos momentos estábamos ahí buscando un poquito de agua para el comedor y estaba en un supermercado que es una parte de la ciudad el supermercado es un poco diferente porque está en un área de gente de muchos medios y allí como que todos hasta los carritos son diferentes porque los supermercados más o menos de APM1 el carrito tú sabes que las ruedas están y tienen que estar que a veces tú ves las pobres mujeres que dan un pasito para adelante y un pasito para atrás pero estos carritos son como más más suaves inclusive la parte del cubo de China es automático todo es diferente te tratan un poco pero que pasa que como allí también se fue la electricidad y había una peste porque todas las deberas estaban abiertas y había un señor un mulatón estaba todo el mundo y a la señora en ese supermercado a cualquier hora que usted va todas las señoras están con su su beauty par de Amado y de todos los demás hasta la gente camina diferente con el carrito ellas caminan así como es diferente la cosa es diferente ¿entienden? entonces ¿qué pasa? que cuando llegamos allí todo el mundo estaba ya no tenía las tenazas para hacerse blow ni nada de eso estaba todo el mundo con el pelo chorreado la que tenía el pelo estirado se le empezó a volver otra vez a Kinky la cosa es jaleo estaba todo el mundo oliendo a oso viejo porque no hay agua ¿entiendes? da uno con el pañito ahí dale que te pego ¿sí? lavadito de gato y entonces dice el mulato ahora sí que somos iguales porque todos olemos igual y yo dije amén claro es la vida ¿no? eso puso al descubierto que no podemos vivir de apariencias y fíjense que lo que hizo María y si usted lo aprovecha usted puede tener una bendición es poner al manifiesto lo que es importante lo que es menos importante y lo que no tiene importancia nos obliga al que le da la gana hay gente que no todavía sigue el mundo de la alandia pero lo que fue un retiro fue un retiro intenso porque nos obligó a confrontar una realidad que la vida es corta que la eternidad nos espera que no podemos estar confundiendo la magnesia con la gimnasia porque la gimnasia da músculo y la magnesia da corredera parece las dos palabras pero no se confundan no vayan a gimnasio diciendo que usted quiere magnesia porque eso no es aquí eso es la farmacia entiende mucha gente esto no lo ha entendido y yo veo a la gente que dice no ya volvió la electricidad porque como lo dije muchas veces en la radio en aquellos días para muchos de nosotros nunca dejó de haber luz lo que no había era electricidad luz siempre tuvimos los que caminamos en Cristo Jesús nosotros siempre tuvimos luz los que no teníamos electricidad como hay gente que ahora tiene electricidad y sigue sin luz el que está en pecado el que ha escogido una vida totalmente de 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 vicio de de adicción de odio de resentimiento ese por muy sofisticado que tengamos el tendido eléctrico no va a tener luz ahora el que tiene luz aunque conviva con un quinqué camina en la luz entonces dado estas circunstancias yo los quiero invitar a hacer un análisis del mundo que nos ha tocado del mundo en que estamos viviendo y lo que podemos hacer nosotros para comprometernos con Cristo en esta realidad que no puede ser ajena a nosotros fue yo sé que yo lo he dicho muchas veces que muchas personas se tuvieron que ir por razones de necesidad yo alguna persona los que tenían personas mayores digo tienes que llevarte a tu mamá hubieron situaciones pero no todo el mundo que ha sido del país tenía que hacerlo hay gente que hicieron decisiones precipitadas que han afectado matrimonio han afectado la crianza de los niños y quiero que ustedes sepan que en Orlando Florida y en otros lugares hay hermanos nuestros puertorriqueños deambulando por las calles porque yo creo que la gente creyó que usted iba a llegar al aeropuerto de Orlando lo iba a estar esperando Mickey Mouse entonces usted iba a cantar no hermanito no 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 usted estaba en casa del primo la sobrina y nieto y a la semana estoy seguro que enseguida y no ha vuelto la luz a Puerto Rico usted estaba diciendo que cuando te vas a ir porque las visitas como la enfermedad después de una semana apesta entonces muchas personas están casas y me decía una persona el otro día en el aeropuerto Padre Willy está volviendo mucha gente está regresando mucha gente con el agravante que como dejó la casa tirada y dejó el carro tirado ahora para donde va pero que está diciéndonos todo esto tenemos que aprender de esto tenemos que estar vigilantes y despiertos porque llegó el momento nosotros no es cuando llegará el momento es que ya el momento nos tocó y yo le estoy pidiendo a Dios que no haya otro momento porque María tiene una prima hermana que como María le habló tantas bellezas de Puerto Rico dice chica a mi me gustaría pasar por allí y yo no quiero que venga por aquí yo quiero que se enamore del pacífico de la de la isla Fiji pero no aquí y no quiero nada malo para ninguna otra persona entonces hay que aprender hermano porque el que no llega el que no oye consejo no llega a viejo aunque se tiñe las caras entonces que características nos han tocado a nosotros vivir ahora en este mundo globalizado que ha traído cosas muy positivas pero al estar nosotros globalizados significa que lo que pasa en China pasa aquí aparte además de que todo lo que usted tiene puesto viene de la China el efecto lo que hace uno me toca a mí nos ha creado una serie de características en común la globalización lo primero es el individualismo la gente se ha vuelto muy individualista muy individualista o sea ande yo caliente y que se muera la gente y usted lo ve el papelito en el piso recógelo es tu isla es tu gente en la casa mira lava el vaso pero yo no tomé en el bueno pero yo siempre he lavado los vasos tuyos y piensa hermano que estás aquí hoy que tú haces para pensar en pensar en conjunto no solamente en mí porque tal parece que la filosofía de vida de mucha gente es ande yo caliente que se muera la gente y tú a mí no me importa que fue lo que ha pasado porque si aquí se hubieran tomado cartas en el asunto hace muchos años de muchas cosas no hubiera habido la crisis que hubo pero cuál fue la mentalidad no yo voy a hacer esto hermano cuántas casas y cuántas urbanizaciones por eso les puse esto fueron desbastadas por el agua no por las aguas torrenciales sino por haber fabricado en lugares que no tenían que fabricar con materiales que no tenían que usar pero como yo soy contratista y yo lo que quiero hacer mucho dinero con poco material y un material bajo porque hermano no me diga a mí que todos esos postes de la luz se cayeron por gusto es que muchos usaron un cemento que estaba totalmente aguado y nos están hablando pero es una filosofía de vida yo no puedo vivir solamente pensando en mí porque miren si usted se mira yo voy a empezar por mí todo lo que yo tengo puesto todo las gafas la ropa interior los zapatos las medias yo no tengo yo no hice nada de esto yo no sembré el algodón yo no confesioné las prendas yo no me hice los espejuelos yo dependo del otro usted depende del que está al lado y usted tiene que pensar a pensar un poquito en esa persona porque esto es una cadena si yo pienso en ti tú piensas en mí los dos pensamos en el otro esto va empezando a coger mejoras pero si a mí no me importas tú y yo no te importo nada y no nos importa el tercero esto se acabó el individualismo que es del diablo es una cosa que se va metiendo en una sociedad miren lo que está pasando a mí me duele y quiero darle un saludo y un cariño a nuestros hermanos nicaragüenses que una de las hermanas que compartió Marina es nicaragüense nuestros hermanos venezolanos nuestros hermanos colombianos nuestros hermanos mexicanos que están en unas próximas elecciones que están matando gente que se están muriendo de hambre y el mundo duerme y todo el mundo va a mí si todo el mundo reza pero a quién le rezas porque nosotros seguimos a alguien hermano que no tenía excepción de personas uno de los momentos más lindos que hay en el evangelio es cuando viene el famoso centurión un pagano un hombre que por los estudios sociológicos históricos sabemos que al ser un centurión tenía una centuria tenía 100 soldados Roma les pagaba bien porque Roma sabía lo que hacía si no le pagaba bien a sus soldados no no funcionaban y cuando Cristo dice bueno vamos para allá que te voy a que te voy a curar el criado dice no 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 tienes que ir a mi casa claro que pasa que tenían esclavas y las esclavas eran toples entonces no voy a meter a un hombre que tiene fama de profeta en la casa dice mira tú no tienes que ir a mi casa tú puedes hacer esto desde lejos porque yo le digo a un soldado que hace esto y lo hace al otro lo hace así que y Jesús a un pagano le dice yo no he encontrado en todo Israel la fe de este hombre al punto de que nosotros decimos antes de la comunión lo que el hombre le dijo que yo no soy digno de que entres en mi casa Jesús no hace excepción de personas y podemos ver uno atrás del otro uno atrás del otro a mí me encanta cuando ve la mujer y dice ¿y qué está pasando ahí? la gente llorando y la cuestión dice es que una señora que está llorando porque no tiene el único hijo que tiene se le murió para 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 en el sepelio para en la procesión lo resucita y la palabra y se lo entregó a su madre Jesús se mete en lo que no le importa podemos decirlo y no es para que usted se mete en la vida del otro para chismear es que usted se mete en la vida del otro con mucha delicadeza con mucha prudencia pero con mucha prontitud y presencia en qué te puedo ayudar Puerto Rico y el mundo entero nos tiene que llevar a ser comunidad yo entiendo que vivir en comunidad no es fácil miren todas las canas que yo tengo cada una tiene nombre apellido cuando yo llegué aquí yo tenía una barbita que era un sueño pero ahora es una pesadilla porque ahora miren todo como estoy no es fácil pero esa persona que te fastidia y que a veces que esto y lo otro cuando tú tienes un catarro tienes una gripa de esas que te rompe los huesos es la que te trae la sopa de pollo la que te da el sobaíto la que te trae la crema esto de manteca esa de ubre de vaca que es buenísima esa gente que se preocupa que a mí me dan tantas recetas que si las hubieran vindo me muero de todas las recetas que me dan entienden pero porque la gente sola se muere sola y el católico tiene que aprender a ser comunidad nosotros a veces queremos parroquias donde la misa se acorta y donde yo pueda entrar y salir y que no me y claro ponemos carteras a los lados quite la cartera de al lado que cuando usted pone una cartera al lado lo que usted está diciendo es que no se siente ahí cuando usted llega una persona dile bienvenida siéntese conmigo salúdelo que algunos es una cosa impresionante hay iglesias y parroquias donde la gente si tú le quitas el asiento te mata te forman un escándalo horrible ahora imagínense ustedes que usted trata de que un evangélico uno por el que está buscando a Dios venga a la parroquia y a usted se le ocurre sentarlo donde se sienta doña Cleta y cuando llegue la vieja con mantilla y rosario dice y usted que hace mi asiento venga acá tú lo compraste y le forma ese hombre se mete a musulmán porque imagínense ustedes si estos son los católicos mira para allá para allá nosotros somos la cara de la iglesia si cada parroquia fuera una comunidad donde como la comunidad primaria estuviéramos todos con un mismo corazón unas mismas ganas y un mismo propósito el mundo no estaría como está le hemos empaquetado el mundo le hemos empaquetado a la iglesia y se la hemos entregado y por eso la gente se va porque cuando la gente habla conmigo de que yo era católico yo era católico mire hermano no me hablan de doctrina muy poquito ya después que le ponen el casete ese que María tuvo otro sigo y traca traca pero al principio no porque yo llegaba y no me saludaban y esto y claro la de esta vino a limpiarme la casa tenemos que desarrollar toda una dinámica de comunidad tenemos que contrarrestar el individualismo del mundo con el sentido de comunidad cristiana ese tiene que ser nuestro compromiso para hoy y para el mañana en eso sabrán que son hermanos que se aman los unos a los otros si no no vamos para ningún lado la segunda el consumismo somos una sociedad consumista y uno tiene que ponerse porque existe la virtud de la pobreza que no es la miseria usted se puede comprar algo bonito pero usted no puede estar tapándose más de donde da la sábana no puede ser y aquí ustedes saben que aquí hay gente que vivía base de tarjetazo yo hace poco estaba en Plaza de las Américas y había tres señoras una mujer muy bonita que llevaban más paquetes que no sé cuántos una llevaba uno por aquí y una cuanta y entonces le dice una a la otra estaban por la escalera metálica y estaba una aquí y yo estoy oyendo y le dice una a la otra oye tengo la visa y la Mastercard explotada dice ¿qué vas a hacer? dice voy a usar la American Express pero tú estás loca ¿qué pasó? ¿llegó quién? ¿quién llegó? y si tenía la tarjeta explotada te explotaste porque ¿dónde vas a sacar? y aquí todo el mundo es una cosa impresionante usted no puede consumir locamente los productos son para que yo los compre no para que me compren a mí y si ustedes no quieren creerme yo les voy a dar una tarea para cuando lleguen a casa tranquila cuando usted llegue a su casa hoy abra el closet y yo les voy a hacer una pregunta todo lo que hay ahí usted lo necesita pero entonces pensamos es que esto me lo regaló mi abuela esto me lo regaló mi amiga cuando usted viene usted tiene ahí un bazar que en el gran bazar que hay aquí en Istambul saque un poco de eso de eso a la gente que no tiene ropa y no me traiga la ropa que no quiere que no hay que se la ponga si usted no se puede poner una ropa usted no se la puede dar un pobre porque usted le da un pobre lo que usted se pone no lo que a usted le sobra entonces usted empieza a darse cuenta de que yo no puedo vivir para almacenar cosas lo único que usted puede almacenar es el amor de Dios eso es lo que usted puede almacenar en su vida lo demás hay que tener criterios hermano criterios que no tenemos criterios y consume y consume y no le siga la vuelta a eso porque mire el Walgreens es que se la saben todas porque primeramente todo el mundo aquí no sé si usted bueno los dos especialmente Walgreens porque si bien no tanto pero Walgreens son tremendos tú vas a comprar una medicina y a veces no hay nadie dice bueno media hora pero media hora ¿por qué? para que empieces a dar vuelta entonces tú fuiste a buscar un pomo de medicina y tú sales con leche con pan pero eso no es una eso no es una bodega entonces son tan inteligentes que ya te tienen a ti entonces tú ves la gente que fue a buscar me formé para la diabetes y de pronto dice bueno la galletita entonces ya está con osa que no era pero entonces ahí no para porque cuando vas a ir para la caja registradora te ponen como un pasillito rodeado de cosas y tú ves la gente digo ¿pero qué le pasa a él? y tú fuiste a buscar la medicina para la diabetes y te llevaste 40 galletitas que te aumenta la diabetes porque lo hace muy bien muy bien miren miren el poder que tienen los medios para que consumamos que se hizo un experimento hace dos años en pleno invierno en Ayahuas en Ayahuas allá hay un frío horrible en el mes de enero que eso es horrible entre una película antes de empezar la película antes pusieron se veía de pronto una coca cola la botellita pero fría de esa que parece que está sudando entonces se veía inmediatamente empezaba a levantarse la gente a ir a comprar coca cola cuando lo que tiene es comprar el chocolate caliente o un café total para que se congele una coca cola congelar con el frío pero el poder de los medios que nos han vuelto adictos no solamente adictos en que se mete la coca y la cosa y el jaleo no no nos volvemos adictos y nosotros somos hombres y mujeres que tenemos criterios de consumo no podemos estar comprando cosas que no necesitamos compre lo que usted necesite un buen gusto un placer pero usted no puede porque nosotros hemos sabido lo que era el consumo y lo que era importante hermano nos quedamos prácticamente con lo necesario aquí usted sabe cómo fue esto y yo le voy a decir una cosa y yo no creo que yo estoy enfermo ni soy masoquista pero yo creo que ustedes cuando yo le diga lo que les voy a decir ustedes me van a entender yo en cierto modo extraño los tres meses y pico que estuvimos fueron cinco pero los tres meses yo los extraño porque hicimos a mí me parecía que era una comunidad cristiana porque todos estábamos juntos todos nos íbamos de hecho la parroca la mudamos para afuera y era un fresquito y una cosa que una señora me dijo ay padre vamos a quedarnos aquí afuera digo no mijita no se puede porque los mosquitos y la cosa pero era un amor y hermanos nos dimos cuenta de que el amor y la cercanía todo el mundo aquí se hizo así o la gente traía cosas la gente que venía a comer traía su su comprita su arroz su cosa y todos nos hicimos hijos de quien como se llaman las salchichas como todos hijos somos todos los puertorqueños somos hijos de carmela porque carmela alimentó al pueblo puertorriqueño y ahora eran salchichas hervidas y salchichas en salsa y salchichas con tomate pero eran salchichas y saben que que le cogimos el gusto de las salchichas y todo el mundo y tu le pasabas el cable al otro y nos dimos cuenta hermano que la vida se necesita poco para vivir cuando usted tiene paz y se lleva bien con Dios y con el prójimo usted tiene todo lo que usted necesita para vivir y nos hemos vuelto hijos de un consumo que nos está acabando y consumo y consumo a costa del mismo planeta tierra que estamos acabando con este planeta porque estamos consumiendo indiscriminadamente nos estamos haciendo daño daño a la agricultura daño al medio ambiente y el cristiano que se compromete cristiano que está comprometido con la vida tiene que tomar conciencia de que yo no puedo estar consumiendo indiscriminadamente locamente porque yo tengo responsabilidad ante Dios por esta tierra que Dios me ha dado a mí para vivir en ella tercero indiferencia estas hermanas gemelas del individualismo indiferencia a mí no me importa ay no eso no es mío no yo no hice eso bueno allá a él bueno como es eso no se puede ser indiferente ante la vida alguien me decía el otro día padre usted usted es venezolano digo no yo no soy venezolano pero usted tiene una cosa con Venezuela digo que yo he ido muchas veces a Venezuela tengo compañeros que estudiaron conmigo uno de los alzobispos de Venezuela fue compañero mío de clase además son mis hermanos aquí venían a comprar en Río Piedra ¿se acuerdan cuando Río Piedra venían y decían que está barato dame 10 ¿y cómo es posible que usted porque una persona dice bueno ellos allá allá ellos no cuidado porque ellos están allá mañana y puede ser que nosotros estemos aquí hoy no escupa para arriba porque el que escupa para arriba encima le cae nosotros no podemos estar indiferentes a lo que está pasando el mundo está con dolores de parto no podemos ser indiferentes hasta un brote de cáncer que está acabando con nosotros yo no puedo estar indiferentes a los niños que están desprovistos yo no puedo ser indiferentes a toda la miseria que nos rodea y yo me quedo frío en las preguntas bueno usted sabe lo que a mí me preguntó una señora cuando yo estaba con la cuestión del aire acondicionado oiga como estamos dice padre usted está cogiendo tanta lucha por el aire acondicionado que esto y el otro digo bueno sí dice bueno padre y si a usted lo cambian digo bueno me meto el aire acondicionado en la maleta y me la llevo conmigo o sea pero ven acá o sea en qué cabeza o sea como a mí no me atañe no hermano no puedes pensar así miren si pensáramos así no estaríamos aquí porque yo no compré este terreno esto lo compró el padre Antonio a base de bacalaíto y de alcapurria y porque el padre Antonio compró esto nosotros estamos bajo la carpa en este parqueo que yo hice para el otro que venga que haga otra cosa si la iglesia siempre ha vivido de uno del otro no podemos ser indiferentes y pregúntese en este momento hermano si usted está siendo indiferente ante situaciones que le tocan muy cercano el Papa Benedicto decía el prójimo es todo aquel que necesita de mí y yo puedo ayudar y yo les pregunto si usted no tiene una persona cerca que usted puede ayudar tan sencillo ¿cómo es posible que a mí venga la policía a decirme que mi hijo está en marihuana venga acá y tú no lo elías tú no le viste los ojos es que estamos viviendo como en un mundo indiferente que tu mundo va a lo suyo ay es que yo tengo muchos problemas ese no es el issue el issue es que si yo te ayudo con tu problema y tú me ayudas con el mío podemos ayudarnos el uno al otro y aliviar nuestro sufrimiento acuérdense de la frase que le regalé un dolor compartido duele menos usted no puede ausentarse de la vida de nadie la iglesia no puede ausentarse de un mundo que le está tocando a la puerta tenemos que rezar tenemos que buscar nuevos medios tenemos que ayunar pero aquí tenemos que pedirle a Dios porque el mundo hoy más que nunca necesita de la iglesia católica que tiene la verdad y le puede dar una respuesta satisfactoria al hombre de hoy como se la dio hace dos mil años atrás pero tenemos que aprender el idioma del hombre de hoy ay pero yo estoy muy viejo si estás vivo es que Dios no ha terminado contigo todo el mundo aquí puede hacer algo no encerrarnos en nuestra vida los que se han retirado del trabajo les tengo una noticia usted se retiró del trabajo pero no se ha retirado de la vida usted puede dar tutorías a los niños los hombres pueden hacer un grupo de pelota para los niños que están en las calles usted no puede ponerse delante de un televisor a crecer la barriga y a hacer nada eso es pecado mortal para un cristiano porque el amor al prójimo no son palabras lindas el amor al prójimo es compromiso de vida con el que a mí me necesita lo demás señores es mentira y necesitamos salir de una indiferencia que te duela aquí me decía ay padre entonces uno estaría todo el día sufriendo los sufrimientos y las alegrías de la humanidad son los sufrimientos y las alegrías de la iglesia por último y esto es horrible la cultura de descarte yo le llamo lo desechable nosotros no podemos vivir como que toda la vida es desechable porque nos han acostumbrado que el papel toalla se desecha los cubiertos se desechan los platos se desechan los muebles se desechan los televisores se desechan y hasta los seres humanos nos desechamos porque ¿qué cosa es un aborto? un desechable me trae un problema no puedo mi carrera se me arruina no vamos a hacer vanga vanga y deséchate de muchachos la gente dice que sacarse muchachos ¿qué es un divorcio? yo te desecho ¿qué pasa con los viejitos? los desechos de los ancianos un mundo que lo que no huela bien que lo que no sea lindo y refinado lo desecha yo le tengo pánico a lo que está pasando con los abortos porque hoy son los abortos mañana son los impedidos pasados son los viejos y mañana son los feos así que imagínense lo que estamos aquí que hace poco sacaron una canción en España que decía que se fueran los feos una película una película sacaron entonces ahora todo por eso es que todo el mundo tiene tanto miedo tanto miedo que no me deseche entonces estamos siempre mirando cambiarnos que no quiero ponerme viejo porque si me pongo viejo no me quieren entonces todo el mundo está como tirándose que algunos pobrecitos se parecen momias ¿entiendes? del museo de egipcio de Londres una cosa horrible el otro día me pasó con una señora yo la verdad me dio una pena porque ella vino y entonces dice padre Willy ¿cómo usted está? y yo dije ¿qué será? no me conoce y bueno a lo mejor es que dice Dios mío ilumíname por favor yo no sé dice yo soy fulana la abuelita de fulana de tal digo ay por poquito se me sale y dice ay pero o sea no es usted pero menos mal que me agarré el tiempo era una cosa que le hicieron así y dice Dios mío esta mujer le robaron el dinero pobrecita entonces se tenía puesto una peluca pelirroja aquello era si te sale por la noche te da un infarto uy Dios mío que mujer más fea pobrecita entonces imagínate una mujer con venas varicosas con una falda por aquí unos tacones así y está loca de donde salió y ella se cría pero si tú te pones a investigar ella no quiere que sus nietas la desechen entonces son esas que salen a la calle con la nieta y se visten más o menos no sabe que tiene ochenta y pico de años sino tú la ves con la blusita entonces se la desbotonan aquí yo no sé para qué pero imagino que se ponen un puchimbrá para que suba porque ya no hay más nada no tú ves que viene entonces para que salga entonces están la gente esa por ahí que te da muela y dicen ay quién es la hija y quién es la madre vieja loca pero lo que pasa aquí es el miedo al rechazo y qué cosa es el rechazo que me echen a un lado porque aquí nadie nadie quiere nadie quiere que no lo quieran son esa gente que pobrecita está tan desprovista y su autoestima está por el piso que en vez de levantarse por la mañana y hacer la oración de la mañana a que ustedes no saben lo que hacen en la mañana ponen un fondo musical de un bolero de antaño y entonces quién será la que me quiere a mí quién será quién será porque están mendigando amor y usted no puede y hemos hecho que la gente se sienta como desechable quiero decirle hace poco bueno no poco fue el año pasado me traen una muchacha para que yo la ayudara ella entró era gótica o sea el gótico es todo negro la pintura de labio y todo es violeta y yo le cuento en cada oreja por lo menos 20 pantallitas aquí en las dos orejas tenía una en la ceja otra en el labio otra en la nariz otra en la lengua una cosa pobrecita entonces le digo mamita pero cuántas pantallas tú tienes puestas dice y las que yo tengo y usted no puede ver digo no déjalo ahí yo no estoy interesado de ver más nada y entonces viene y me dice entonces le hago yo la pregunta y oigan esto digo y a ti no te duele escuchen dice sí mucho pero cuando yo me inflijo dolor externo alivio el dolor que llevo por dentro 18 años entonces yo no conocía porque ella entró sola y me dice estábamos no para que conozca a mi mamá y cuando yo veo a la mamá que entró y dije yo lo entiendo todo una vieja loca que tenía más pantalla que la hija de hecho tenía una aquí en la oreja que se acuerda de los aborígenes esos de África entonces digo y esto qué cosa es digo esa niña cuando ella empieza a contarme se acostaba con cualquiera porque ella se sentía que nadie la quería y se dejaba usar y cuando usted se deja usar usted se convierte y perdone la comparación en un papel sanitario ustedes saben que hay una marca que se llama Charming entonces el anuncio se acuerda que uno lo cogía lo apretaba eso claro eso antes de usarlo porque después que usted lo usa usted no va a estar apretando el papel uno se ríe pero estamos tratando a la gente como papel sanitario te uso y cuando te uso te desecho pregúntelo a tantas jóvenes por ahí que le hicieron la historia y quedaron con barriga si no son un desechable porque cuando ya a mí no me importa ese muchacho no es mío al fin y al cabo tú dijiste que sí por eso tengo el retiro para septiembre para que ustedes mujeres vuelvan a encontrar su vocación cristiana ustedes no son desechables ustedes son imagen y semejanza de Dios esa es la cosa que podemos hacer yo le tengo cuatro proposiciones que son palabras por cierto del Papa Francisco la misericordia tenemos que comprometernos despertando de una gran un gran letargo tenemos que comprometernos a ser misericordiosos que no era solamente un año es cada instante de un cristiano de su vida es reconocer la misericordia de Dios que el que la reconoce se vuelve misericordioso con los demás esto no son frasecitas lindas esto no solamente la coronilla la misericordia de Dios es algo muy real tan real como que todavía vives a pesar de todas las ofensas que le hemos hecho a Dios eso es misericordia de Dios no es algo abstracto hermano es nada más verlo a uno mire si yo estoy aquí tú y yo estamos inscritos en esta mano y si Dios hace así nos morimos todos como un pollo yo respiro yo mi corazón late yo hago pipí yo camino yo le hago el pie así porque Dios me sostiene sin Dios yo no puedo y le han dicho ese mundo que puede prescindir de Dios por eso es que anda por el mundo sin cabeza yo Dios no necesita de mí yo necesito a Dios para respirar para caminar para digerir para dormir para pensar para hablar para oír para todo y como yo tengo tanta necesidad de Dios yo me vuelvo también misericordia para los demás que es el antídoto para el individualismo frente a un mundo individualista misericordia frente a un mundo individualista ¿qué cosa? y esa misericordia eres tú te la dieron para que lo seas las obras las obras de misericordia espirituales y corporales frente a un mundo que no tiene misión perdón frente a un mundo consumista un mundo que tiene misión y para tener misión hay que tener visión si usted no tiene visión y usted no sabe por qué usted está aquí usted nunca va a tener misión usted va a ser como un loco viviendo la vida de nuestro compatriota la vida loca que yo nunca entendí esa canción pero qué canción más estúpida porque era vive la vida loca y vive la vida loca pero que no tiene letra hasta que un día le dije Willy no seas estúpido ese es el himno nacional de un mundo que está loco cómo vive la gente hoy para acá y yo siéntate qué tú estás haciendo con la vida hermano usted sabe que ustedes se van a morir y si usted se muere en este momento ¿para dónde usted va? usted no se puede acostar en pecado mortal hermano usted pone en peligro su vida hay padres no nos metan miedo no miedo tienes que tener si estás en pecado mortal y no tengo que tener este miedo acuérdense de aquel famoso cuento de los dos de los dos borrachitos no sé si no sabes el cuento de los borrachitos no se lo hacen para que lo hagan ya eran dos amigos que le gustaban eran borrachitos le daban mucho a la chupeta pero a él le gustaba mucho la pelota mucho entonces un día ahí que estaba en el terrible que se le promoción aquí a los vecinos dice uno al otro oye es lo primero que se muera de nosotros tiene que decir a ver si venga que a ver si en el cielo hay pelota dieron la mano y hicieron un pacto se murió uno de ellos entonces pasó como una semana y a la semana está este durmiendo y siento la mano fría y dice no tranquilo que papá Dios me dio permiso para visitarte hola como estás que pasa nada que te traigo dos noticias estoy en el cielo muchachos allá arriba hay unos diamantes de pelota que son una maravilla los hot dogs son riquísimos y son gratis es una maravilla los campos de pelota que hay en el cielo son una maravilla esa es la buena noticia traigo una buena y una mala y cuál es la mala que te toca batear mañana nos vamos hermano nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos porque para morirse la única condición es estar vivos no me venga ay no padre pero usted sabe que que yo deje de comer carne roja yo soy vegetariano puede ser un muerto verde pero se va a morir también y se van a morir los musculosos se muere todo el mundo porque es una condición de la naturaleza humana pero yo tengo una noticia usted no muere para siempre lo mejor está por venir porque con esta vida se cierra y se abre la vida eterna usted y yo vamos para nuestra casa que nos están esperando y usted tiene que preparar el viaje no me haga a mí con unas señoras que a veces van conmigo en la peregrinación oye mira que la gente a veces tiene y desde primera reunión de primaria tú has aviado tú has pasado o sea que he pasado contigo no a ella pero con los grupos cerciores antes que nada tú que estás ahora en cuestión de agencias eh padre eh por favor cerciórense de antes que nada que tienen el pasaporte al día y acuérdense que el departamento de inmigración y los otros países de la comunidad no aceptan pasaportes que estén para vencerse en cinco meses oye el día antes con todo ya padre Willy que pasa hijita estás enferma no es que el pasaporte se merece hijita pero tú no viste el pasaporte no se rían que aquí hay gente que tiene el pasaporte vencido y sabes que que cuando te cuando te digan estamos abordando el vuelo 555 que ese es el tuyo que el pasaporte no jueguen con esto que está todo lo que estamos haciendo aquí es para eso el amor a Dios y al prójimo tiene como fin vivir con el Señor en la eternidad eso es todo esto es muy sencillito nos dieron un momentito para ganar una eternidad Dios es muy bueno porque hermano el tiempo no pasa pasamos nosotros usted se acuerda cuando usted tenía 15 años había una vez porque a veces uno le dice a los nietos mira mira el árbol dice abuelita quien es esa señora esa soy yo mijito ay abuelita que te pasó por eso ahora cuando uno por eso es que la gente la gente es muy cruel porque cuando uno tiene 20 y pico antes de entrar en los TAS o sea que empieza a los 30 a los 40 a los 50 pero cuando uno está antes entonces la gente te dice ay pero que bien tú te ves pero ya cuando entras en los TAS que bien te conservas claro porque aquí algunos estamos ya como como en lata conservándonos y yo no puedo yo tengo que tener visión de la vida porque usted está bajo esta carpa hoy que usted espera de la vida que usted espera de Dios que usted espera de todo esto no podemos terminar como dice el refrán tanto nadar para morir en la orilla sentido de misión el cristiano de este siglo el cristiano de esta centuria tiene que tener sentido de misión misión y sabe cuál es la misión de la iglesia proclamar ante el mundo que Jesucristo es Señor eso es todo eso es todo y cómo lo vamos a hacer con el compromiso de vida con la palabra con la caridad con la comunidad con el compromiso y la misericordia el sentido de misión en un momento dado yo creo que le he hecho esta historia a Helen Keller le preguntaron en una rueda de prensa si ella que si era difícil para ella no ver y ella tenía un sentido del humor dijo no miren uno se acostumbra a no ver lo malo en la vida es no tener visión jugó con la palabra aquí hay mucha gente que ve pero no tiene visión cuando usted nada más que se ve los pies y no mira el horizonte usted no sabe por qué usted está aquí y usted no va a tener misión por eso hay gente que lo único que hace es trabajar comer y dormir y reproducirse como los animalitos porque no tienen visión nosotros tenemos misión señores a nosotros nos dijeron vayan por el mundo entero y proclamen el evangelio y eso no es solamente para los curas ustedes y yo somos bautizados y todos tenemos misión de dar a conocerle al mundo que la verdad tiene cara y es la cara de Jesús de Nazaret y finalmente que son dos palabras testimonio de vida el Papa Pablo VI el gran Pablo VI decía que el mundo de hoy tiene necesidad de que le hablen con testimonio porque hay muchas personas que hablan bonito el cristianismo es hermoso las palabras son lindas la Biblia es poética prácticamente pero el mundo está cansado que le hablen le hemos hablado mucho ya hemos hablado dos mil y pico años y que pasa que cuando hablamos y llegan a nosotros dice y esto ¿y esto qué cosa es? ¿dónde estás? que no te veo porque no ven un testimonio de vida piense usted aquí y lo ha dicho varios hermanos nuestros el fray que fue fantástico los odios los resentimientos los celos las envidias gente mismas comunidades que se van y no o sea yo no entiendo o sea ¿qué puedo tener yo por ejemplo contigo? o sea si tú y yo tuvimos un problema ¿qué dice la palabra? ve al hermano reconcílate hermano pero si lo dice si vas a poner la ofrenda y tienes un problema contra el hermano deja la ofrenda reconcílate con el hermano y vuelve otra vez ¿y cuánta gente tiene en las mismas parroquias problemas porque no se sientan al lado de fulana para no tener que darle la paz ¿qué pasa? que la gente nos está viendo su sobrino su hijo y su nieto lo está viendo cuando usted le dice a su hijo no me mientas no me mientas dime siempre la verdad y de pronto llaman por teléfono y le dice no ah señora González ¿cómo está? todo lo que le dijiste a tu hijo lo tiraste al piso porque le está diciendo que no te mientas y tú estás mintiendo llevamos mucho tiempo siendo bipolares una cosa y después otra no un momentito acabe de decidir lo que usted es y si usted no está todavía integrado con lo que usted cree dígale a usted el que no cree ni la madre que lo parió por lo menos usted no hace daño pero cuando yo soy cristiano católico y que tienes un sistema en el teléfono para ver a quien llamas quien te llama y por favor no perdamos lo básico de la educación algunos se me han se me han hecho adictos a los grilletes eso yo le pongo grilletes porque hay gente que duerme con él hasta abajo la almohada se lo digo a una persona muy querida en mi vida ¿sabes lo que es que a veces tú estás hablando con una persona y la persona está mirando el reloj digo el teléfono yo no lo soporto yo se lo digo a la gente y se lo digo a usted si usted está hablando conmigo míreme a los ojos porque a mí eso de la gente que está como los gatos a mí la gente que no me mira a los ojos no me gusta por eso a mí los gatos son muy simpáticos lo que fuera pero a mí no me gustan los gatos me gusta el perro que te ladra pero a mí no me gusta el que y no te mira si no te mira a mí usted me habla y me mira a los ojos porque los ojos son las ventanas del alma y si usted no me mira usted me está ignorando entonces dice no, no, no sigue, sigue que yo te estoy oyendo pero es que usted me habla con sus ojos que nos hemos vuelto gente impersonal y hemos enseñado a nuestros niños que no tienen ningún tipo de conversación ¿qué pasó aquí? ¿cuál es el testimonio de vida? ¿qué le estamos diciendo a la gente? que somos gente impersonales no puede ser si me vas a dar cinco minutos dámelos completos y con intensidad mírame yo quiero verte los ojos no quiero ver el celular y si me vas a decir algo no me mandes un mensaje de texto que la gente se está divorciando se está declarando el amor y todo es que nos hemos vuelto tontos oye lo bonito que es decirle a una persona tú quieres ser mi esposa tú eres el porque yo digo por eso es que ustedes las mujeres están tan pobrecitas así como están porque imagínate tú es como uno de los jóvenes que el otro dice padre Willy conocí a una muchacha digo ay que bueno está más buena digo eso no es una vaca hijo tú le dijiste así bueno yo le dije que estaba bien bien eso no es una cosa dijito dile algo bonito y que le digo mira yo cada vez que veo te veo me siento tan bien tú iluminas mi vida ay que bonito aprende hijo yo soy cura yo no como yo nada más que miro el menú claro hijo pero no por eso dejo de apreciar la comida pero pero ¿sabe lo que estamos levantando generaciones de gente impersonal yo no sé lo que va a pasar en el futuro y no estoy bromeando ya la gente a mí me ha llamado por teléfono para que los confiese por teléfono cinco veces padre usted me puede confesar por teléfono digo y te mando la comunión por UPS o por Federal Express porque es que es una cosa increíble nosotros no nosotros tenemos una vida que da testimonio y la vida mía soy yo mi vida viene encerrado en esto esta vida soy yo y yo soy mi vida y usted me da a conocer que es de Cristo por su vida más de lo que usted dice es lo que usted hace y por último y con esto ya terminamos la vida es Cristo y Él ya está aquí estamos viviendo en un momento que Él ya está aquí está ya aquí pero todavía no está con nosotros pero todavía no hemos llegado pero ya está con nosotros está contigo está contigo esta tarde ha estado con nosotros este fin de semana se va a ir contigo y mientras tú estés en gracia mientras tú les des tu voluntad mientras esté en la cabeza de tu lista de prioridades mientras sea el centro de tu vida y de tu hogar tú estarás con Él y estará contigo y no te va a dejar de la mano hasta que no llegues a su casa y Él te sirva en el banquete del reino esto es hermoso hermano esto es muy bonito esto es hermoso pero tenemos que tomar una decisión el tiempo se está acabando este tema fue uno de 20 y Dios no hace casualidades estén despiertos y vigilando porque no saben cuándo llegará el momento para que uno ya llegó ese divorcio ese hijo en droga esa hija que salió preñada si tenés muchacho ese hijo y esa hija que es gay que te dijo hace dos o tres meses que le gustaban las nenas o te gustaban ese hijo que hay que echar para adelante con él ese hijo que un día dijo mami yo quiero vestirme de mujer llegó tu momento ese momento del divorcio después de 40 años que viene tu marido viene tu madre y dice me quiero separar de ti y te deja en la calle sin plumas y gagareando ese es tu momento ese momento que fuiste porque un dolor de la espalda y tenía los pulmones invadidos de cáncer es tu momento este momento que vino María y arrasó con mi casa y no tenía seguro llegó tu momento y que vamos a hacer frente a ese momento despiertos y vigilantes porque el Dios que prometió cumple su palabra y quiero terminar con esta historia que me la hicieron el otro día lo hice en la misa pero aquí hay mucha gente que no son de la parroquia porque ese es el Dios del que yo les voy a hablar el que está con nosotros y tenemos que estar despiertos y vigilantes porque va al lado nuestro y es la historia de una señora que iba en business class en este vuelo trasatlántico ¿no? y de pronto cuando iban ya por ahí por el Atlántico por ahí empezaron unas malos tiempos y claro uno ahí arriba y la cosa y entonces de pronto traca 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 entonces la señora se pone y al ladito de la señora había un nene con su tabla con su tableta con su cosita y él no no se inmutó entonces ella lo mira y ve que el niño ni la miró y vuelve otra vez al burrático y vuelve al avión traca traca y el niño y el niño tranquilo ya la otra vez el avión hizo así y la gente y la cosa y el niño ni se inmutó y entonces la señora le pregunta mi hijo perdona pero a ti no te da miedo de todo esto que nos podemos caer mira como está este avión dice no señora yo no tengo miedo dice ¿por qué no tienes miedo? dice porque mi papá es el piloto no tengan miedo porque nuestro papá es el piloto amén que tronco de clausura bueno de pre clausura la misa es la clausura gracias a nuestro señor gracias nos sigue regalando más de este gran siervo de Dios aprendiendo seguimos creciendo regálenos 30 segunditos nada más esta es nuestra última intervención con ustedes y queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestro corazón corazón que faltan las palabras pero sobra el sentimiento muy agradecido de poder compartir un año más con esta familia tan hermosa con cada uno de ustedes gracias por haberse dado cita y en lo que a mí me corresponde los llevo en mi corazón y espero quedar en el suyo Dios me los bendiga a todos amén les anuncio un momentito quedan 20 libros de Padre Willy si aún no has adquirido tu libro hermano ahora es el momento de ir a comprarlo el padre va a estar firmando no te vayas sin su firma ¿está bien? gracias y muchas bendiciones nos despedimos pasen por el kiosco de Casa Raquel llévense en el sencillo de Catalina porque con eso están ayudando a Casa Raquel aprovechen este receso para adquirir también el CD de Catalina porque con eso ayudan a Casa Raquel así que aprovechen este breve receso que tenemos que recordarle a todos estos hombres barones esto es para ustedes de nuestro amado que en el momento en que termine la celebración de la Santa Misa les vamos a pedir a cada caballero que agarre dos sillitas y nos ayude a sacarlas en torres en la parte de afuera de la carpa ordenadamente necesitamos su colaboración porque después se quedan estas únicas amadas hermanas que han hecho esta obra de arte se quedan solitas en el terreno hasta de madrugada sacando sillas así que esa va a ser nuestra ofrenda nuestra acción de agradecimiento con ella para sacar la silla fuera de la carpa Beatriz también está fuera con su mesita tiene sus discos así que aprovechen este espacio antes de la misa para adquirir el disco de Beatriz los cd que ella tiene para nosotros varones por favor ayúdenos con las sillas al finalizar la misa como dijo ella tú también tienes tu sencillo en la carpa que está en la donación de Raquel peregrinos manténganse despiertos y vigilantes y la paz de Dios sea con todos ustedes amén amén nos vemos en el próximo año si Dios quiere hasta una próxima gracias por todo